Hola amigos, socios y no socios también de la Asociación de Música Country Argentina. Tenemos el placer de conectarnos con ustedes para poder contarles qué es lo que va a suceder el próximo sábado, el sábado 28 de noviembre. Uno de los objetivos que nos planteamos en un principio fue establecer las bases de la asociación, además de poder brindarles a ustedes beneficios. Dentro de todos esos beneficios estaríamos incluyendo los seminarios, las clínicas, los simposios, todo acerca de la música country, por supuesto, y en este caso poder acercarlos a un seminario que por ejemplo ahora nuestro amigo ya está dialogando con su instrumento y este seminario lo va a hacer el próximo sábado, el próximo sábado el señor José Gómez va a estar con nosotros. ¿Cómo le va amigo? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, muy agradecido por esta invitación y mi intención es hacer una charla entre amigos, no tiene la pretensión de hacer una clase erudita sobre el banjo porque soy un simple aficionado que me gusta y lo único que quiero hacer es compartir, compartir con todos los que les gusta la música lo poco, lo poco que yo supe aprender en estos últimos cuatro años, que es cuando empecé a tocar el banjo, si bien mi chifladura empezó a los 14 años cuando hice un banjo con la vieja revista mecánica popular que al final era una caja chayera con un mástil. Y bueno, y así empezó mi historia con el banjo y hace cuatro años compré mi primer banjo y los fui juntando y prácticamente coleccionando. Ahora ya tengo cinco banjos. Muy bien, dentro de toda la planificación que tiene en su mente de lo que va a hablar, nos adelantó algo y va a poder mostrar cada uno de esos cinco banjos que usted posee en su colección. Sí, voy a llevar los banjos, tengo los banjos que son especiales para tocar Klaus Hammer, que son los de espalda abierta, voy a llevar el banjo que se usa normalmente para tocar Bluegrass, que es este, con resonador, y también voy a hablar algo de la mandolina, que también me interesa tocarla un poco, la mandolina modelo F, que es la que se usa para Bluegrass. O sea que va a ser una reunión, pienso, interesante, con los orígenes de los instrumentos, con una serie de videos o placas que va a poner Sergio, Gropa, para que la vean. Y bueno, y vamos a compartir un rato agradable y tomar un café entre amigos. Eso es la única pretensión que tengo. Seguramente, la única pretensión que también tenemos nosotros y transmitirles de parte de la Asociación de Música Country, el honor que tenemos de poder comenzar con ustedes, dentro de todos los objetivos que nosotros nos hemos planteado, hemos conversado con Sergio, con todos los miembros de la Comisión, de decir, bueno, tenemos que hacer algo para los socios de la Asociación, y dijimos, bueno, empecemos con algo muy importante, que es el apoyo hacia los músicos. En este caso, usted es uno de los músicos, uno de los profesionales del tema, y qué mejor de este instrumento tan característico dentro de lo que es la música country, del subgénero de Bluegrass, ¿es así? Sí, es así. Mi intención, en realidad, es colaborar con la AMCA, y que esto sirva como puntapié inicial para los que realmente son músicos, músicos, saben, han estado muchos años ya en la música country, que colaboren también y que muestren lo que es un violín, lo que es una guitarra acústica, los distintos estilos, las distintas interpretaciones de canciones. Y bueno, eso es nada más que la única pretensión, dar el puntapié inicial para una cuestión que espero que sea fructífera para la formación y la duración de la AMCA. A todos los socios, a los que no son socios, los convocamos, participen de este seminario el día sábado, el sábado 28, a partir de las 15.30, allí en la calle Niceto Vega, donde hicimos la presentación de la Asociación de Música Country. José, un amigo, va a comenzar, tenemos el honor de poder comenzar con él este seminario. Muchísimas gracias y los esperamos a todos. José, algo para todos nuestros amigos. Gracias.